Vamos entonces a la segunda parte de la sesión. Vamos a revisar los principales estadísticos para variables aleatorias y algunas propiedades. El primer estadístico, el más conocido, es la esperanza. La esperanza o valor esperado de una variable aleatoria de X se denota esperanza de X y de X, que se calcula de manera distinta si es discreta o si es continua. Si es discreta, será la estimatoria sobre todos los valores visibles naturales, que es de X por la probabilidad de X igual a X. Y en el caso de una variable aleatoria continua, será la integridad sobre todos los visibles valores en X, de X por la densidad de probabilidad de X igual a X. Las principales propiedades de la esperanza. Dado dos constantes A y B y B, entonces la esperanza de AX más B se puede definir como A, la esperanza de X más B. Y por otra parte, la esperanza de dos variables aleatorias, X más Y, de la suma de dos variables aleatorias de Y y Y, es exactamente la suma de sus esperanzas. Estas dos propiedades en conjunto nos permiten decir que la esperanza es un operador lineal. La demostración se obtiene directamente de las expresiones de la esperanza, tanto para el caso descrito como el continuo, en ambos casos se puede hacer la demostración. A partir de la definición de esperanza, se puede generar la definición de lo que se denominan los momentos de una variable aleatoria X. Entonces, si vemos que G una funciona a valores reales, entonces se define la esperanza de Y de X, del mismo modo, como definimos la esperanza de X, ¿cierto? Entonces va a ser, en el caso discreto, la suma de dos, sobre todo los valores posibles, en N, de G de X y Y, por la probabilidad de que G con X y Y, y en el caso continuo va a ser la integral de G de X, F de X y de X. Esta definición de la esperanza de una función, se puede considerar el caso especial en que esta función C es la función de X a la N. Y esto se le denomina entonces en ese momento la variable aleatoria X. Y se denota la esperanza de X a la N. Y las expresiones son las restantes de X a la N. En el caso particular, entonces, de N igual a 1, corresponde, recuperamos la definición de la esperanza, que se denomina entonces en un momento, y se denomina en ese momento por B. La varianza de la variación de la variable aleatoria en torno a la esperanza o media mu, se define como la varianza de X, que es exactamente igual a la esperanza de la variable X, menos mu al cuadrado. Es una definición de esperanza, se puede obtener la igualdad de que la esperanza es exactamente igual a la esperanza de X al cuadrado, menos mu al cuadrado. Y se cumple la relación de que la varianza de AX más B es igual a A cuadrado a la varianza de X. Lo que otra, también la empresa se denomina como si la varianza es una función de un operador bilirial. Asociada a la varianza está también la definición de la desviación estándar signo, que se describe exactamente como la raíz cuadrada de la varianza de A. Luego tenemos la definición de covarianza. La covarianza mide la relación lineal entre dos variables aleatorias X y Y. Si anotamos 1 sub X a la esperanza de X, y 1 sub Y a la esperanza de Y, entonces la covarianza de X, Y se puede calcular como la esperanza de los factores X menos B sub X, factor B y Y menos X y Y. La correlación se construye a partir de la covarianza entre su versión normalizada. Entonces la correlación de X y Y es la covarianza de X y Y dividido por la varianza de X y la varianza de Y. A partir de las definiciones descritas aquí, es posible demostrar la siguiente propiedad. La covarianza de X, Y es igual a la covarianza de Y a X. Esto es evidente, ¿cierto? De la definición de que el rol de X y Y son intercambiados, por lo tanto, conmutativa en el operador de covarianza. La covarianza de X, Y, ¿cierto? Nuevamente, si lo contestamos los valores de la definición, nos va a dar la varianza de X. En la covarianza de X más Z, Y, Y es la covarianza de X, Y más la covarianza de Z, Y. Nuevamente, esta propiedad se puede demostrar a partir de la definición. Y se puede generalizar tal como está ahí, sumando la familia de variables X sub Y, la covarianza entonces de la suma de los X sub Y, y la suma de los Y sobre Y, la covarianza de X sub Y y Y. Luego, la varianza de X más Y la podemos escribir como la varianza de X más la varianza de Y, más la covarianza, más dos veces la covarianza de X con Y. También eso resulta de las definiciones de ambos, de los estadísticos, covarianza y variante. Y este resultado, ¿cierto? de la varianza de la suma, se puede extender a la varianza de la suma de X1 de XN, que va a ser la suma de las varianzas, más la suma de todas las covarianzas a pares y X. La distribución de todo esto, como digo, se puede desarrollar simplemente a partir de las definiciones presentadas de X. Vamos a algunas propiedades, entonces, generales. Primero, ¿qué pasa con los estadísticos de la independencia entre varianzas? Sean X y Y dos varianzas a la parte independiente. Entonces, se cumple cuando el oyente quiere decir siempre que la probabilidad conjunta es el producto de las probabilidades, con definición de independencia. Y por lo tanto, eso nos permite demostrar que la esperanza del producto de X y es exactamente la esperanza de X por la esperanza de Y. Por ese mismo motivo, la covarianza de X con Y es igual a cero, y la varianza de X con Y es simplemente la varianza de X, pues la varianza de Y. A partir de los elementos que ya hemos definido, se puede demostrar lo que se denomina la ley Levin de los grandes números. ¿Qué me dice ese resultado? Me dice que tenemos un conjunto de N variables relatorias independientes con la misma distribución, que tiene este tipo de N. Con media muy variante, infinita, cima cuadrada, entonces para cualquier éxito en medio de cero, se puede, se tiene la siguiente expresión. El resultado es que el límite cuando N es infinito de la probabilidad de la suma de los infinitos sobre N, el promedio, digamos, menos N, la probabilidad de que esa resta sea mayor que éxito, es igual a c. Esto se conoce como el límite de los grandes números y lo que me está diciendo es cierto, es que en probabilidad el promedio de N, de los valores de N variables relatorias independientes y identicamente distribuidos, se aproxima a la media, la distribución, o sea, al parámetro, una esperanza de que se distribuyan. Y es un buen modo, entonces, esto justifica que muchas veces usamos este estadístico central, cierto, el promedio de los valores de N variables relatorias independientes como un buen senador de la media. Se denomina ley débil porque esta convergencia se dice que es puntual, a diferencia de la cámara más adelante, que es cuando la convergencia es indefinida. la última propiedad que vamos a ver asociada a las variables relatorias en general es como reescribimos la regla de Bayes cuando consideramos que tenemos variables relatorias en lugar de los eventos que habíamos visto en la sesión anterior. La probabilidad de Y dado X la vamos a escribir como, la podemos escribir como la probabilidad de X dado Y por la probabilidad de Y sobre la probabilidad marginal de X. Y eso a su vez lo podemos escribir como denominado, siempre se puede escribir como sumando sobre todos valores posibles de Y la probabilidad de X dado Y por la probabilidad de Y dado Y. Entonces esta es la versión explicantemente de variable relatoria de la regla de Bayes y del teorema de Bayes en estos segundos. Bien, con estos elementos vamos a trabajar en el laboratorio en este lado.